más detalles sobre el origen del tantra yoga muy bien el tantra yoga la parábola tantra es como todo visto mantra tantra ok mantra significa liberación de la mente el tantra es liberación de las ataduras ok entonces el tanto nació hace 7000 años en la parte del himalaya del norte de india con con un con el fundador y si vamos así que es shiva o el señor shiva no estoy hablando del shiva del hinduismo ok porque hay muchas confusiones con eso porque porque por el hinduismo siendo en india entonces la parte del tantra o la parte espiritual es empiezo a como llama muchas partes religiosas hindú la empezaron a tomar empezaron a tomar varias varias enseñanzas del tanto entonces se creó una mezcla impresionante y la gente piensa que nosotros o que nosotros enseñamos la parte del hinduismo no tiene nada pero nada que hacer con el hinduismo o bien al contrario el hinduismo que tiene que hacer con tanto porque tomó enseñanza del tanto entonces esto tantra nació hace hasta hace su tiempo y y es basado en esa en la parte del del conocimiento autoconocimiento y servicio a la humanidad entonces esto autoconocimiento como el holograma a través de la práctica espiritual a través de la purificación del cuerpo a través de la purificación de la mente a través de la liberación de la mente entonces como el famoso triángulo que yo te explicaba antes físico mental espiritual y tú que vaya a ser que vaya a aprender esa o sigue esa práctica espiritual que van a purificar y a mejorar siempre sea tu cuerpo mente que espíritu hasta que un día hasta que un día a través de toda esta práctica tú logra esta esta unificación con dios eso es el tanto ok entonces yoga es unificación con dios tanto yoga ok eso es un poquito muy cortico ok otra cosa importante de especificar también hace esto hace siete mil años hace tres mil quinientos años más o menos se empezó a dividir esta práctica del tantra en varias partes ok como estaban entonces que se hizo que algunas personas que estaban más enfocadas o pensaban que se hacía a través de la purificación del cuerpo se enfocaron en la parte del cuerpo crearon ata yoga ok otro pensaron que era atrás del servicio karma yoga otro a través del conocimiento yana yoga si otro es de la de la energía espiritual el kundalini yoga entonces la hicieron en pedazos y cada uno se volvió como un movimiento muy bien reconocido entonces en la mezcla del yoga pero toda la raíz del yoga llega al tantra entonces la práctica espiritual que yo enseño son esta práctica del tantra yoga ok que donde tú haces el ejercicio de yoga donde tú cuidas tu cuerpo donde tú eres vegetarianos donde tú haces la liberación de la mente donde tú haces el kundalini yoga donde tú haces el pranayama donde tú haces todas las cosas al mismo tiempo porque porque si yo te pregunto cuál es la parte más importante de tu cuerpo es esto brazo esto brazo la pierna o liga todo el corazón pues todo te sirve para funcionar ok entonces es la misma cosa con el tanto el tanto es completo en sí mismo y eso es la práctica más importante porque porque debe ser completa tú no te puedes poner solamente la parte de la devoción espectacular pues la división es verdad una de las cosas más bonita o la más bonita pero la la devoción sin la práctica física sin el cuidado del físico sin cuidado de la mente sin cuidado pues no es lo más lo mejor entonces lo que hacemos es todo junto al mismo tiempo no es algo que lo pegué que sea en la misma misión de la causa ni la confrontación sin tiene pasa nada